Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, vamos a hablar en esta ocasión de Olga Moreno. Es que tenemos que decir que a la S de Antonio David Flores le han atribuido una nueva ilusión. Lo vamos a llamar así. Es que han salido unas imágenes, se le ha además hoy en portada en una de las revistas, en concreto en Semana, unas imágenes de Olga Moreno muy cercana, bailando y con una cara de mucha felicidad con un chico. Supuestamente este chico es uno de sus amigos de la pandilla de Málaga y según hablaban hoy en el programa Diana Rosa, de momento solamente podría llegar a ser una ilusión y no es nada más que una ilusión. A nosotros nos encantaría que si es una ilusión, que esa ilusión se haga realidad porque pensamos que Olga Moreno tiene derecho también a ser feliz, tiene derecho por supuesto a rehacer su vida, eso ya bueno por descontado, pero también tiene derecho ya a pensar un poquito en ella porque la vemos siempre en una mujer sufridora, luchadora, pensando siempre en lo demás, pensando siempre en la gente de alrededor suya porque ya la vimos en la isla, el pedazo de concurso que hizo, lo bien que estuvo Olga y cómo se preocupaba día tras día por su hija, por quien son casi sus hijos y por supuesto también por Antonio David. Tenemos que decir que Olga Moreno ha desmentido, ha dicho que en ningún caso ella tiene una nueva ilusión, que solamente se trata de un amigo y que un día estaban comiendo y pues bueno, pues me imaginamos que estaban como bailando, ¿vale? Pero bueno, que es que no pasa nada, es que hace muy bien en reactivar su vida, hace muy bien en recuperar poco a poco su ilusión y por supuesto en no dejarse perder y en eso, en buscar salir con gente, encontrarse con gente, ser feliz, eso es lo que más nos gustaría ver. Tampoco por lo visto es verdad eso que habían contado, esa noticia que sale a la luz donde Olga había discutido por Antonio David por su hija, por el tema de que Antonio David no quería bajar a Málaga y quería que los niños fueran a Madrid y demás. Según Rocío Flores dijo que no era verdad, que era mentira, era que tenemos que decir que nosotros a Olga Moreno, desde aquel día que entró en el programa de Ana Rosa, para decir que se había quedado helada con la noticia, tampoco la hemos vuelto a ver, decir nada más de Antonio David, la hemos visto cuando la hemos visto a ambos con una actitud con bastante respeto y educación, por lo tanto, parece ser que entre ellos existe muy buena sintonía. Muchos dicen que todo esto se va a romper una vez que pase ese juicio con Rocío Carrasco, otros dicen que no, que es que verdaderamente Olga tiene un cariño tan grande por Antonio David, que es capaz incluso de llegar a perdonarle y no sentir rencor por él, por las cosas que le ha hecho, en fin, nosotros solamente podemos deciros que nos encantaría, por supuestísimo, que estéis siempre aquí en el canal, que digáis vuestros comentarios y que le deseamos a Olga siempre la máxima felicidad. Gracias por confiar en nuestro canal. Tony Channel, tu diario rosa.